empezar entonces a hablar un poquito del asbesto. Esto con el objetivo de que mejoren un poco el conocimiento sobre las prácticas en higiene ocupacional en relación a polvos fibrosos en general, pero exclusivamente el día de hoy vamos a hablar de asbestos porque es un tema que es un poco difícil de manejar ya que no es fácil de identificar este tipo de fibra en nuestra industria. Entonces ustedes pues ya han visto algo en forma general, sin embargo es necesario que nosotros conozcamos un poco de la historia del asbesto para que vean qué se ha hecho y empiecen a imaginarse en ustedes dónde podemos encontrar este tipo de material que puede llegar a causar efectos adversos a la salud que ya ustedes pudieron verlo o visualizarlo en anteriores conferencias con la doctora Berta Polo. Ahora, ¿desde cuándo empezamos nosotros a ver asbesto? Desde hace más de 750 mil años. Sin embargo, ese asbesto empezó a ser utilizado en lámparas y velas hacia el año 4000 antes de Cristo. Igualmente, nosotros empezamos a ver que ese asbesto lo estaban utilizando para embalsamar los cuerpos y evitar el deterioro, específicamente en Egipto. Eso pues hacia el año 2000 o 3000 antes de Cristo. Y ya más adelante, entre los años 456 a 2500 antes de Cristo, se empezó a ver que las macetas de arcilla, es decir, donde sembraban las matas, estas contenían asbesto, porque se creía que eso le daba fortaleza, le daba consistencia a las macetas. Además, en esa época se empezó a ver que el asbesto era resistente al fuego. En el año 456, ya Herodoto, pues empezó a hacer referencia de las mortajas para envolver los cuerpos de los fallecidos y evitar que las cenizas se pudieran mezclar con las cenizas que producía el fuego en relación con otro tipo de material donde se estaban incinerando estos cuerpos. Ya después de este año, se dice que Carlomagno tenía un mantel utilizado para sus reuniones, sus grandes festejos, porque normalmente en esa época pues había mucha guerra donde se utilizaba candela para incendiar castillos. Entonces, normalmente se incendiaban las telas y había algo bien interesante y es que Carlomagno utilizaba el mantel para que pudiera tener sus comensales tranquilos y si se prendía el fuego, ellos tuvieran de pronto cómo resguardarse de ese fuego que había. Esos manteles eran inmensos. Entonces, se utilizaba mucho en ese aspecto. Ya hacia el año 1995, los caballeros franceses, alemanes e italianos, pues utilizaban las catapultas que en esa época se llamaban trebuchet para lanzar bolsas de asbesto o amianto y alquitrán en llamas para entrar a esas torres o entrar a esos castillos que ellos querían. ¿Cómo es que se dice? Sí, querían, al que querían entrar y querían apoderarse de esa tierra. Ya en el año 1280, pues Marco Polo empezó a escribir sobre este tipo de material. Marco Polo hizo unos viajes a China en donde él empezó a ver que el asbesto estaba siendo extraído de varias minas y que los mongoles lo utilizaban como ropa y veía que esta ropa no se quemaba y por eso los mongoles tenían un ejército muy interesante que era muy poderoso y podía llegar a ser maravillas, digámoslo así, ante una circunstancia donde hubiera candela. En esa época, pues utilizaban lanzas, flechas con candela y pues a estas personas, a estos mongoles les caía de esas flechas en sus trajes, pero no pasaba nada ni le sucedía nada a los mongoles. Era un ejército bastante, bastante poderoso. Ya entre 1682 a 1725, durante el reinado de Pedro el Grande, se empezó a extraer el asbesto en las minas de Rusia, en varias minas donde empezaron a extraer un asbesto que se denomina crisotilo, que ahorita miramos algunas características básicas de ese material. Después, ya en el año 1700, se descubre en Italia que había papel hecho de material de asbesto. En algunos casos, pues se estaba mirando que este asbesto en Italia se estaba utilizando también en los billetes que ellos hacían para hacer su comercialización. Ya a mediados de 1850, la Brigada de Bomberos de París empezó a manejar el asbesto en sus chaquetas y en sus cascos para evitar que estos bomberos se quemaran de alguna manera con la candela que se estaba produciendo cuando había un evento de un incendio. Igualmente, allá en los años 1800, se empezó a manejar de manera masiva este material como aislante térmico en calderas, en hornos, en turbinas, inclusive en generadores eléctricos. Hoy en día, todavía nosotros podemos encontrar material de este tipo en algunos de estos equipos que se manejan a nivel industrial. En el año 1900, empezó ya realmente la explotación de los depósitos de asbestos, más específicamente en Sudáfrica, en Australia Occidental, en Estados Unidos, en Canadá, en Rusia, en China y otros países más. En el año 1900 y 1984, empezaron a verse bastantes inconvenientes con el asbesto. De pronto, ustedes lo vieron con la doctora Polo, lo que sucedió a nivel de investigación médica en los años 1930, años 1950, años 1970, donde se veía toda la investigación que se hacía al respecto del asbesto y el daño a nivel de la salud que producía este material. Fue entonces cuando se empezó a prohibir este material en diversos países, especialmente en 67 países. En la actualidad tenemos 67 países, incluidos 7 países latinos, que han prohibido el asbesto. Es de resaltar que el primer país que empezó a prohibir el asbesto, el uso de asbesto en su territorio, fue Israel. Es algo bien interesante porque Israel es un país que volvió a nacer, digámoslo así, en el año 1948. Es un país realmente joven, pero es un país que tiene una tecnificación o un avance tecnológico bastante alto a nivel mundial que es de admirar. Y en este momento ellos ya no utilizan asbesto en ninguno de sus procesos de fabricación o que vea algún material de este tipo, es muy complicado verlo. Aquí en Colombia, a raíz de todo lo que venía sucediendo desde hace muchísimo tiempo, se empezó a prohibir el material de asbesto por medio de la ley Ana Cecilia Niño. Es posible que todos sepamos que Ana Cecilia Niño murió precisamente un año antes a este, a esta ley. Ella no tuvo un contacto directo con la, con el material, pero sí de niña vivía en un sector donde había producción de este material y donde había explotación de este material. Ese sitio era Sibaté. Hoy en día Sibaté es un, es un pueblo, es un área donde realmente no hay explotación de asbesto. Sin embargo, vemos que es la desembocadura del río Bogotá, donde prácticamente vemos una represa, digámoslo así, hay una laguna, pero es una laguna que realmente en este momento no, no es navegable. Es demasiado sucia, hay muchas cosas ahí. Adicionalmente, la tierra, en la tierra que hay alrededor de Sibaté, se han encontrado a 10 metros bajo tierra partículas de asbesto. Se han realizado estudios, estos estudios se han realizado por intermedio de la Universidad de los Andes, en donde el asbesto que se producía en Sibaté puede llegar a, a producir, digámoslo así, enfermedades durante cuatro generaciones más, contando una generación de 80 años. Normalmente las generaciones son de 80 años. Entonces, estamos hablando de más o menos 240 años más, donde podemos encontrar personas en Sibaté que mueren de cáncer y muy posiblemente ese cáncer pues sea mesotelioma. En esos estudios, pues, hay que tener en cuenta que son estudios que se han hecho con modelos matemáticos y esos estudios han llevado a que se pueda visualizar a un futuro que puede estar sucediendo con este municipio. Ahora bien, esta ley, que es la ley 1968 del 12 de julio de 2019, empezó a regir en enero del 2021. Es decir, a partir de este año, en ningún lado en Colombia se debe producir, almacenar o se puede comercializar algún tipo de material con contenido de asbesto. Actualmente, pues, se están desarrollando, o por lo menos yo estoy desarrollando, varios estudios, evaluaciones a nivel industrial, a nivel también extramural, es decir, fuera de las industrias, con respecto a este material, en donde nos hemos dado cuenta que en Colombia estamos con mucha cantidad de material de asbesto, especialmente en Texas, en techos, en donde prácticamente podríamos estar hablando que en Colombia pueden estar, se puede estar hablando de unos 300 billones de toneladas de material con contenido de asbesto. ¿Esto por qué? Porque desde los años 1950 hasta más o menos el año 1990, 1992, muchos de nuestros padres hicieron sus casas o hicieron sus construcciones con contenido de asbesto, que esta es la parte importante que ustedes van a tener que tener en cuenta cuando vayan a hablar de este tema en las empresas donde ustedes van a hacer las visitas de inspección. Entonces, aquí es donde empezamos nosotros a ver qué es el asbesto. ¿Qué sucede? El asbesto o el amianto es un nombre de grupo de minerales, ¿sí? Pero, ¿qué sucede? Tenemos que tener en cuenta que si me hablan de amianto y me hablan de asbesto, es lo mismo, ¿sí? Hay una muy pequeña diferencia entre asbesto y amianto y es su capacidad físico-química, pero realmente va a ser lo mismo. ¿A qué me refiero? Que mientras uno lo que produce es un efecto térmico, es decir, no deja que la persona o este material se queme tan fácilmente, como es el caso del amianto, el asbesto ya viene a ser una fibra que puede producir, digámoslo así, como una manta, un calor a nivel térmico, un confort térmico. Sin embargo, es el mismo material, pero sus capacidades térmicas son prácticamente las mismas. Amianto normalmente se conoce con este término en la parte europea, todo lo que es Europa. En Europa al asbesto le dicen amianto, en Estados Unidos igual. Sin embargo, todo lo que es Latinoamérica se habla de asbesto. Entonces, para que tengan en cuenta que ese término es lo mismo, asbesto y amianto para nosotros va a ser exactamente igual. Ahora, ese material está principalmente hecho de silicio y oxígeno. Es por esta razón que la mina que nosotros tenemos acá en Colombia, que es prácticamente la que conocemos como campamento en el departamento de Antioquia, ellos cerraron la producción de asbesto, pero van a producir óxido de magnesio, que normalmente es utilizado a nivel de talcos. Entonces, fijémonos que realmente en estas minas, pues vamos a tener muchos elementos silicios y que nos pueden ayudar en otro tipo de aspectos. Pero el problema es el asbesto. ¿Cómo voy a manejar yo la producción que se me puede, que me puede causar esa explotación de esas, de esos polvos de sílice? ¿Yo cómo voy a hacer para evitar que no vaya a haber fibras de asbesto en esa explotación? Un ejemplo. Entonces, ese silicio que sale de esas minas, normalmente son óxidos de sílice, de magnesio, de hierro o de calcio. Ahora, ese asbesto ha venido, como les mostraba anteriormente, ha venido siendo utilizado en muchísimos productos comerciales, como materiales a prueba de fuego, de aislamiento térmico, en paneles de yeso y otros tipos de materiales de construcción. Aquí hay que tener en cuenta algo, y es que en Colombia nosotros dejamos de manejar asbesto o de producir. Las empresas que producían asbesto en Colombia, algunas dejaron de producir asbesto hace unos 20 años. La última empresa dejó de producir asbesto hace unos 5 o 6 años. Entonces, ya la producción de asbesto en Colombia, pues no se está viendo como se veía anteriormente. Y se están utilizando en este momento celulosas para producir paredes, tejas, etcétera. Sin embargo, cuando vayamos nosotros a una construcción o algo, tenemos que tener en cuenta lo siguiente, y es que las empresas o las construcciones que sean del año 1990 hacia atrás son empresas que muy posiblemente en sus materiales de construcción pueden tener contenido de asbesto. A nivel de pisos, se dejó de manejar el asbesto alrededor del año 1992. Antes del año 1992, el asbesto era utilizado como relleno en las arenas para cementar los pisos, sobre todo esos pisos de concreto. Entonces, tal vez eso sería inicialmente lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Ese tipo de material de construcción en las instalaciones de una empresa, el piso, las paredes, los techos, todo era posible que tuviera material de asbesto, pero no es fácil reconocer esos materiales. ¿Por qué razón? Porque nosotros encontramos diferentes tipos de asbesto. Hay un asbesto que es de tipo serpentín. Cuando yo hablo de tipo serpentín, es un asbesto que, hagan de cuenta un cabello que puede enroscarse, como cuando hablamos de una persona que tiene el cabello crespo o chuto, nosotros le arrancamos un cabello y miramos que se enrosca. El crisotilo tiene esa característica, que es un tipo de asbesto que fácilmente se puede enroscar. Los otros tipos de asbestos, que son los anfíboles, son un tipo de asbesto que parecen como una aguja, como un alfiler, son duros y son de fácil, se pueden quebrar muy fácilmente y ese producto es mucho más peligroso que el mismo serpentín. De ahí fue que se cogieron muchas empresas a decir de que no, que nosotros podemos seguir trabajando el asbesto, pero exclusivamente tipo crisotilo. Y ahí era donde venía el problema. El serpentín igualmente iba a taparle a los trabajadores o a las personas que estuvieran en contacto con ese asbesto, les iba a tapar los alveolos pulmonares o les iba a producir algún tipo de cáncer en su cuerpo. Entonces, aquí hay que tener en cuenta algo y es que el diámetro de partícula de estos materiales para que hagan daño al cuerpo humano son partículas que nosotros no vemos. Yo normalmente coloco un ejemplo y es el caso cuando nosotros estamos al lado de una ventana donde entra el sol. Cuando nosotros miramos al horizonte, nosotros vemos unas partículas que hay en suspensión. Esas partículas que nosotros vemos en suspensión cuando está cayendo el sol por la ventana, son partículas que tienen un diámetro de 100 micras. Es decir, que son pequeñas. Pero el ojo humano, la percepción del ojo humano puede llegar a ver partículas muy pequeñas en suspensión hasta de 50 micras de diámetro o micrómetros de diámetro. ¿A qué voy? Que nosotros las partículas por debajo de 50 micras de diámetro no las podemos percibir. El ojo humano no puede percibir esas partículas y esas partículas van a ser tan pequeñas que en este caso estoy hablando de partículas de 3 micras de diámetro en el caso del crisotilo, perdón, en el caso de los anfíboles y partículas que pueden estar entre 3 micrómetros a 10 micrómetros en el caso del crisotilo. En otras palabras, son partículas que no vemos y como les explicaba la doctora Berta, son partículas que pueden ingresar por las vías respiratorias altas y empezar a hacer estragos en el organismo humano. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta porque muchas personas creen que las partículas se nos van a quedar aquí en la parte respiratoria alta porque como en la nariz tenemos pelitos, entonces ahí se van a quedar las partículas. es totalmente falso. Partículas de menos de 5 micras de diámetro pueden ingresar al cuerpo humano y pueden hacer algún tipo de daño en el organismo. Ahora, esos tipos de asbesto, cuando yo hablo de serpentines, estoy hablando exclusivamente de crisotilo. Cuando yo hablo de anfíboles, es decir, de aquellas fibras que parecen un alfiler, estoy hablando de crocidolita, mosita, antrofilita, actinolita o tremolita. Si ustedes se dan cuenta, yo los tengo aquí en colores. El asbesto tiene diferentes colores. Podemos ver que el crisotilo normalmente es de color blanco, la crocidolita como de un color azuloso claro, la mosita normalmente es de un color café y a veces la confundimos con la antrofilita porque es un color café más claro que parece beige, la actinolita es de un color como verde azuloso y la tremolita normalmente es un blanco marfil tirando a gris. Entonces uno diría uy no, eso es asbesto solamente por ver el color y eso es totalmente falso. ¿Qué sucede? Aquí ya podemos ver nosotros cómo son los tipos de fibras que nosotros podemos encontrar. Si se dan cuenta el crisotilo, en este caso sí hay color blanco pero también tenemos color verde. Podemos encontrarlo también en color amarillo tirando a blanco o tirando a café, etcétera o tirando a blanco como tal en el caso de tremolita o crisodilic crocidolita y a nivel verde como actinolita o antofilita como es el caso del de la antofilita del caso del asbesto de antofilita podemos confundirlo con la mosita. en fin los colores a mí no me están indicando prácticamente nada pero si me pueden dar una base para identificar uy ahí hay asbesto no sé si en sus tiempos libres han tenido oportunidad de ver un programa eso es en en un canal que se llama H&H en donde hay unos gemelos que hacen casas en Estados Unidos y ellos cuando están destruyendo la casa para acomodarla encuentran asbesto y ellos dicen este es asbesto de tal este es asbesto de tal este es asbesto de tal ¿por qué? porque ellos empiezan a identificar pero ellos lo primero que hacen es llamar a un especialista en asbestos ¿por qué razón? porque el asbesto no es fácil de identificar en una construcción o en un material nosotros podemos sospechar que el material tiene asbesto pero nosotros no podemos decir ese material tiene asbesto un ejemplo las tejas ¿sí? que lo que nosotros conocemos como tejas eternas esas tejas que nosotros conocemos como eterni nosotros decimos que tiene asbesto sí, tienen asbesto pero ¿qué tipo de asbesto tienen? ¿será que tiene crocidolita? ¿será que tiene enamosita? ¿será que tiene actinolita? ¿qué tipo de asbesto tiene? nosotros sospechamos que esas tejas tienen asbesto pero para saber qué tipo de asbesto tenemos es necesario es necesario que ese material se vaya a un laboratorio especializado en el mundo solamente hay seis laboratorios que hacen este tipo de análisis y ellos son los únicos que nos pueden decir a nosotros este material tiene asbesto tipo tal crisotilo amosita crocidolita etcétera en colombia y por la experiencia que yo tengo de muchos años yo solamente he encontrado dos tipos de tres tipos de asbestos aquí aquí en colombia pero lo que más se ha encontrado es crisotilo es el asbesto que más se ha encontrado aquí en colombia o por lo menos que yo he encontrado otro tipo de asbesto que he encontrado yo es tipo amosita que es el segundo que es un tipo de color como amarillento que es este de acá el segundo de la primera fila y la crocidolita sí pero esta crocidolita la he encontrado dos o tres veces la amosita sí me la he encontrado por ahí unas 40 veces y el crisotilo sí prácticamente en todo lo que yo he encontrado con material sospechoso lo he encontrado varias veces ahora qué sucede ese tipo de asbesto nosotros no lo podemos no podemos decir que eso es asbesto porque es porque sí porque sí nosotros únicamente podemos sospechar que hay asbesto cuando lo hablo desde el punto de mi experiencia yo siempre que he ido a hacer inspecciones de asbesto yo trato en lo posible de no encontrar pero me encuentro con mucho material que es sospechoso de contenido de asbesto y decía en muestras que saco de los diferentes sitios donde creo que hay asbesto siempre encuentro entre un 20 y un 50% de muestras con contenido de asbesto porque a qué voy yo con esto que nosotros independiente del material que estemos inspeccionando si nosotros empezamos a ver material fibroso ese material es un material que es sospechoso de tener contenido de asbesto pero nosotros en ningún momento vamos a poder decir eso es asbesto ni porque lo toquemos o le hagamos así a a la fibra o porque veamos pelitos eso es asbesto no nosotros no podemos decir que eso es asbesto simplemente podemos decir ese material es sospechoso de tener contenido de asbesto es un sospechoso si no podemos decir nada más ahora por qué no lo podemos decir porque nosotros vamos a encontrar muchísimo tipos de material fibroso como lo vemos en esta en este pantallazo entonces encuentro clasificación de esas fibras que yo les comentaba el por qué no podemos identificar nosotros o decir que un material tiene fibras de asbesto es por esta razón porque nosotros tenemos infinidad de fibras que pueden ser de tipo natural o manufacturadas si esas de tipo natural pueden ser inorgánicas o pueden ser orgánicas hay como para para que ustedes tengan un concepto general digámoslo así de lo que es una sustancia química orgánica cuando ustedes a ustedes les hablen o les digan que una sustancia química es orgánica es porque en su composición esa composición tiene más del 60% en carbono solamente por ese hecho ya sabemos que esa sustancia es orgánica para no meterme con química ni nada de esas cosas y de pronto confundirlos simplemente si hay una sustancia que tiene más del 60% en carbón esa sustancia es orgánica para de contar entonces entonces que sucede nosotros esas fibras las podemos encontrar como naturales o las podemos encontrar como manufacturadas es decir hechas por el hombre esas sustancias naturales inorgánicas vamos a encontrarlas como silicatos dentro de donde vamos a encontrar amianto atapuljita mullitas cepiolita guayastonita óxidos hidróximos como pirolucita rutilobrusita carbonato y sulfatos como anidrita calcita varita y otras como millerita y pirita y esas son fibras pero difícilmente nosotros vamos a saber eso que es de atapuljita no tenemos ni idea ni siquiera yo la conozco pero sé que es una fibra el hecho de que sea una fibra ya me indica a mí que es sospechoso ese material de que tenga asbesto a nivel orgánico pues vamos a encontrar animales que nos producen lana pelo seda etcétera o vegetales como el algodón el lino el esparto que estas matas muy posiblemente si las conozcamos pero a nivel mineral difícilmente vamos a poder nosotros identificarlo entonces a qué voy yo con esto nunca vayan a aseverar que tal material tiene asbesto simplemente ustedes digan ese material es sospechoso de contenido de asbesto para contar a nivel manufacturado sucede lo mismo vamos a encontrar material inorgánico de tipo vítreo como los filamentos que son fibras de vidrio fibras de sílice otras hay como para que miremos la fibra de vidrio es la que se utiliza normalmente en los paneles a nivel de de cuartos de audición donde hacen los comerciales o es posible que lo encontremos para insonorización de algunos equipos que tienen mucho ruido el caso por ejemplo de qué les digo yo de los compresores Atlas si uno abre la compuerta y adentro trae unas láminas que son un sánduche entre esas láminas hay ese material que nosotros conocemos como fibra de vidrio en otros casos lo llaman black titer entonces es algo que es bueno que nosotros empecemos también como a reconocer un poquito eso hay lanas minerales esas lanas minerales son lana de vidrio lana de roca lana de escoria que es la que yo les decía que anteriormente a nivel de pisos se utilizaba esa lana de escoria la mezclaban con amianto para dar una mejor consistencia las lanas de aislamiento de altas temperaturas hoy en día muchas empresas que tienen procesos de calor procesos de tubería donde pasa vapor de agua donde pasa agua caliente normalmente utilizan estas lanas de aislamiento hay igualmente algunas fibras cerámicas refractarias que son las que utilizan mucho a nivel de los hornos de laboratorio que en algunos casos nosotros conocemos como muflas entonces es posible que encontremos esta fibra cerámica y en algunos casos esa fibra cerámica puede llegar a ser confundida con asbesto en cuanto en cuanto a minas de asbesto como les decía al principio cuando estábamos viendo algo de la historia de asbesto estas son minas que nosotros encontramos o son vistas tomadas desde helicóptero aquí en la en la parte superior izquierda estamos viendo la mina del municipio de campamento que hay en Medellín en Antioquia esa mina fue la que cerraron esta mina fue explotada prácticamente durante 40 años y hay algo interesante los trabajadores no tienen problemas respiratorios pero los habitantes si tienen problemas respiratorios que ha pasado que anteriormente se decía no los trabajadores son los que tenemos que cuidar en este momento ya se sabe que no solamente a los trabajadores tenemos que cuidarlos sino tenemos que cuidar también el exterior es decir la parte extramural la comunidad también nosotros tenemos que cuidarla es por esta razón y es un paréntesis que hago que hoy en día nosotros los higienistas no estamos hablando solamente de una exposición laboral o ocupacional sino también estamos hablando de una exposición ambiental eso se denomina exposoma es decir estamos mirando todas las condiciones de exposición de una persona desde que nace hasta que muere independiente de su condición social económica religiosa y demás hoy en día tenemos que estudiarlo todo porque porque la contaminación no se está produciendo únicamente en la labor o en la actividad o en la empresa que está desarrollando un sector económico sino es algo que puede estar impactando también el medio ambiente y el medio circundante de esa empresa en otras palabras a la comunidad o el exterior donde está esa empresa es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta también hay otra mina que es la que aparece en la parte inferior derecha que es una mina que queda en el lago negro de T4 Mines en Quebec Canadá esa mina todavía sigue funcionando y fíjense que esta mina prácticamente ya la montaña está acabada mientras que en Colombia todavía quedaba mucha montaña por destruir esto pues hace también un daño a nivel no solamente ecológico sino también a nivel ambiental ahora tenemos que tener en cuenta entonces algo que esas propiedades de las de esto cuáles son siempre tengan en claro algo una fibra es diferente a una partícula la partícula normalmente tiene una forma de rombo si mientras que la fibra es como un cabello y su característica específica es por la relación de ese aspecto que tiene que es de longitud hacia el diámetro de ese pelito esa relación siempre va a ir de 3 a 1 ¿a qué me refiero? que si el pelito digámoslo así la fibra mide 3 centímetros el diámetro mide 1 centímetro por eso la relación de 3 a 1 entonces esas fibras que tienen una longitud de 5 micrómetros su diámetro inferior es de 3 micrómetros pero siempre la relación que nos indica que debe tener esa fibra eso nos lo indica la Organización Mundial de la Salud es una relación de 3 a 1 es decir si yo tengo una fibra con una longitud de 9 milímetros vamos a hablar de medidas que conocemos el diámetro de ese pelito es de 3 milímetros entonces ahora miremoslo de forma micro en vez de milímetros voy a utilizar micrómetros si la fibra tiene 9 micrómetros de longitud el diámetro es de 3 micrómetros de diámetro entonces siempre tengan en cuenta esa relación por eso es que nosotros no vemos ni el ojo percibe ese tipo de fibras ahora que sucede a nivel de estudios toxicológicos muy posiblemente eso lo vieron con la doctora Berta se tiene estudios y evidencia de que se pueden encontrar hasta fibras de 100 micras en los tejidos profundos del pulmón en otras palabras el daño es bastante grave ahora las propiedades que tiene ese asbesto pasamos a la otra filmina por favor esas propiedades cuáles son el asbesto es flexible esa flexibilidad hace que yo hable de dos tipos de aspecto digámoslo así de ese material fibroso asbesto friable y asbesto no friable cuando yo hablo de asbesto friable es un asbesto que por cualquier tipo de presión o cualquier tipo de golpe se vuelve polvo y ese polvo trae fibras de asbesto ese es un material friable y no friable es un material quebradizo es un material que prácticamente trae lo que nosotros conocemos como asbesto anfíbol que son los que yo les decía que parecían una un alfiler eso ayuda que haya resistencia a la atracción al desgaste por eso es que se utiliza mucho en los frenos de los autos es un producto que es insoluble o incombustible es un producto que no podemos solubilizar en el agua o con algún solvente no se deja atacar tan fácilmente y no se deja atacar tampoco por el fuego tiene alta resistencia a la transferencia de calor es decir no sé si han tenido la oportunidad de ingresar una empresa donde funden acero por ejemplo en donde los trabajadores utilizan normalmente ropa de asbesto para evitar la transferencia del calor que se está produciendo por los altos hornos que utilizan tiene elevada resistencia eléctrica por eso también lo utilizan en algunos casos los bomberos que vemos que traen unos trajes todos grandes ese traje en muchos casos trae asbesto igualmente tiene elevada biopersistencia es decir no es atacado a nivel biológico y tampoco como es como se dice si permanecen normalmente en los pulmones por mucho tiempo que sucede de pronto ustedes vieron la psicocinética que les explicaba la doctora Berta Polo entra una fibra al pulmón esa fibra no sale no hay por donde salga independiente de como esté activándose el aparato inmune la fibra no sale eso es también lo que nosotros llamamos biopersistencia persiste en el pulmón se queda en el pulmón que sucede como les he venido diciendo a través de la historia a través de lo que he venido explicándoles el asbesto se utiliza en muchas cosas en aislamiento de tuberías es posible que nosotros visitemos empresas donde hay unos procesos químicos y hay muchísimas tuberías y esas tuberías tienen como un recubrimiento de aluminio por fuera pero cuando yo destapo ese aluminio que está por fuera viene un material amarillo viene un material blanco verde azul que en algunos casos las empresas ya tienen identificado pero si no lo tienen identificado muy posiblemente cuando abramos esa tubería vamos a encontrar fibras entonces no vamos a saber qué fibras son ahí es cuando nosotros decimos señor gerente cuénteme usted cuando construyó la planta si la planta fue construida antes de 1990 ese material para mí ya es sospechoso de contenido de asbesto si la planta fue construida después de 1990 yo puedo casi que asegurar en un 90% que ese material o es lana mineral o es lana de otro tipo de fibra que no tiene contenido de asbesto entonces hay que tener en cuenta eso con las tuberías podemos encontrar los plafones que son como los volantes que hay en las tuberías y los desagües que bajan de esas tuberías esos son los plafones eso también puede tener contenido de asbesto en algunos casos nosotros encontramos tubería gruesa roja o podemos encontrar tubería delgadita amarilla dependiendo del año de construcción nosotros podremos decir eso tiene contenido de asbesto en algunos casos esa tubería bajante como la que aparece aquí en color blanco esa puede tener contenido de asbesto el papel quien hizo el papel hay algunas veces que puede encontrar papel en colombia hasta donde yo sé y lo poco que he trabajado en años no he encontrado papel con contenido de asbesto la lo que más se encuentra con contenido de asbesto son las tejas y las tejas son de diferentes tamaños pueden ser corrugadas pueden ser acanaladas podemos encontrar tejas perfil 7 perfil 9 perfil 12 en fin todo depende del grosor de la teja entonces tiene un número de serie llamémoslo así y esas tejas que nosotros conocemos muy posiblemente si tengan contenido de asbesto hasta hace unos años cuando se cambiaban las tejas en los techos la teja tenía una marquilla en color rojo donde decía esta teja tiene 15% de asbesto tipo crisotilo que es lo que normalmente se encuentra entonces cuando ustedes vean tejas inmediatamente sospechen eso tiene asbesto en el caso de las juntas los empaques entre tuberías que puede haber en una empresa muchas veces esos empaques son hechos en asbesto porque el asbesto como vemos una de sus propiedades es térmica entonces no se destruye tan fácilmente en algunos casos es posible que nosotros encontremos esa junta o ese empaque pintado de algún color viene con una pintura acrílica mientras nosotros tengamos ese material de esa forma es un material que no va a producir ningún daño porque viene encapsulado en el caso por ejemplo de las tejas esas tejas normalmente nosotros las llamamos tejas de asbesto cemento que sucede mientras la teja esté en buen estado nosotros no vamos a tener inconveniente porque porque el asbesto está encapsulado el asbesto no está fibroso sino está como pegado está si está separado del medio ambiente que lo puede afectar si esa teja o esa junta o las tuberías si están al medio ambiente y están fracturadas o están dañadas tienen algún tipo de daño es muy posible que boten fibras de asbesto y una sola fibra de asbesto puede producir un daño al pulmón una sola fibra entonces es bueno que se tenga en cuenta cómo estamos nosotros viendo ese material ahora hay unas cualidades que nosotros podemos tener en cuenta en cuanto a a ese material de asbesto esas 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 cualidades que nosotros normalmente podemos tener en cuenta es si hay vientos entonces si una una tubería o una teja o de pronto el piso o las paredes de una construcción están al medio ambiente nosotros debemos tener en cuenta la velocidad del aire si el producto está encapsulado o no es decir si está aislado si yo tengo una tubería que está recubierta con un metal como aluminio otro metal está recubierta esa tubería es muy posible que haya material de asbesto dentro de esa tubería porque es una tubería caliente mientras ese material que está encima del asbesto esté en buen estado nosotros no vamos a tener inconveniente si eso es lo que llamamos encapsulado si está pintado no vamos a tener inconveniente pero si tenemos deterioro en algún lado es muy posible que podamos tener inconvenientes con respecto a ese material lo que más se encuentra en Colombia se encuentra asbesto en el piso se encuentra asbesto en paredes se encuentra asbesto en algunas casas que son prefabricadas de años atrás en lo que nosotros llamamos drywall por ejemplo se puede encontrar asbesto entre las dos paredes como un sándwich mientras nosotros tengamos eso encapsulado no va a haber problema pero si está deteriorada la pared es posible que nosotros tengamos problemas podemos encontrar asbestos en algunos switches eléctricos a nivel de planta si es posible que ese material sea de asbesto porque como sabemos cuando tenemos una planta eléctrica es posible que se caliente todo el circuito y nos caliente hasta el switch entonces a veces los switches pueden llegar a contener asbesto encontramos asbesto en tuberías es posible que vayamos a una empresa sobre todo aquí en Colombia es posible que encontremos plantas muy antiguas y cuando llegamos a mirar la planta es posible que veamos tuberías expuestas es decir tuberías que en algún momento no tienen ese recubrimiento que yo les hablaba metálico sino está expuesto el material que es interno y que está recubriendo esa tubería caliente ese material muchas veces es lana mineral pero a veces puede ser confundida con el asbesto entonces si ustedes llegan a ver una tubería expuesta ustedes dicen es posible que haya material con sospecha de contenido de asbesto no que tenga sospecha siempre van a decir hay sospecha pero no pueden decir que hay como les he venido diciendo como les venía diciendo hay muchos productos que traen asbesto aquí esta tabla lo que me está indicando a mí es los productos que pueden traer asbesto que pueden ser los materiales de fibrocemento como tanques de agua los tanques que anteriormente colocaban en las casas o en las fábricas esos tanques tienen contenido de asbesto pueden haber tubos componentes de construcción pueden haber juntas aislantes que ya habíamos hablado tuberías revestimientos etc y cada uno de esos materiales trae un tipo de asbesto si se dan cuenta están los asbestos que yo les venía diciendo a ustedes que he podido llegar a encontrar aquí en Colombia el crisotilo la amosita y la crocidolita pero fíjense que los porcentajes en muchos de estos casos son muy pequeños hay entre 10 y 20 por ciento del material tiene asbesto como es el caso por ejemplo de las tejas en el caso de las juntas pueden estar entre un 15 y un 40 por ciento de contenido de asbesto cuando son aislantes de tubería muy posiblemente esa cantidad de asbesto sea más del 50 por ciento y en el caso de los revestimientos que es la pintura lo que nosotros llamamos mampostería sobre todo sobre todo en en construcciones muy viejas esa mampostería puede llegar a tener entre 60 y 90 por ciento de 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 asbesto en el caso de los textiles eso sí prácticamente podríamos decir que es el 100 por ciento construido en asbesto que es el caso de los textiles utilizados por bomberos o en el caso de los soldadores de porcelana por ejemplo es posible que nosotros vayamos a una ladrillera o vayamos a una empresa donde se haga producción de acero o producción de hierro donde manejan altos hornos estas personas estos soldadores son personas que trabajan dos horas mensuales haciendo esa labor eso sí ganan una millonada pero la exposición que tienen es brutal porque estamos hablando de temperaturas que pueden llegar a los 1500 grados centígrados entonces ellos utilizan un traje especial y ese traje es necesariamente un traje con textil de asbesto pero ellos trabajan solamente dos horas al mes el resto de la pasan descansando porque no pueden exponerse seguido a ese tipo de temperaturas y son personas altamente especializadas en lo que hacen en fin aquí en esta tabla en pocas palabras lo que yo les estoy indicando es la cantidad o porcentaje que pueden llegar a encontrar ustedes con contenido de asbesto cuando hacen los análisis de laboratorio a nivel de salud ya ustedes ya saben que lo que se puede producir es la asbestosis el mesotelioma o el cáncer de pulmón en donde lo que más hemos visto aquí en Colombia es causado por el asbesto o la enfermedad causada por el asbesto es la asbestosis y el mesotelioma igualmente el cáncer de pulmón se puede causar pero a raíz de ese mesotelioma esto pues prácticamente se los explicó la doctora Berta sin embargo es necesario que sepamos que el cáncer producido por el asbesto puede ser un cáncer en estómago en colon en riñón en faringe en los linfomas etcétera hay algo importante que tienen que conocer y es que las fibras de asbesto pueden ser aerotransportadas ¿por qué? porque hay vientos entonces en las cuando yo estoy erradicando el asbesto de mi sitio de trabajo esa eliminación se puede hacer en seco y nosotros podemos encontrar hasta 100 fibras por milímetro cuadrado aerotransportada aquí yo no estoy hablando por metro cuadrado estoy hablando por milímetro cuadrado en donde es podemos encontrar hasta 100 fibras de asbesto cuando estoy haciendo algún tipo de eliminación en seco cuando estoy perforando esto normalmente sucede normalmente cuando en los talleres de mecánica están haciendo la perforación de las bandas de frenos ellos pueden estar expuestos hasta con 10 fibras por milímetro cuadrado en el aire esa concentración es bravísima ¿por qué? porque acuérdense que yo les decía con una sola fibra de asbesto esa persona va a tener una enfermedad posiblemente después de 30 o 40 años acerrado a mano igualmente hasta 10 fibras por milímetro cuadrado podemos ver en el ambiente de ese tipo de material perforación de fibrocemento es decir de las tejas que pueden ser perforadas o pueden ser cortadas con una sierra o pueden ser acerradas con una cegueta entonces nosotros podemos encontrar fibras en el aire entre 1 y 20 entonces fijémonos que todas las actividades donde se está manejando fibra de asbesto donde se está manejando material con asbesto vamos a encontrar siempre entre 1 y 100 fibras de asbesto que pueden causar algún daño a la salud de las personas normalmente cuando uno identifica asbesto en las empresas uno hace un inventario de material con sospecha de contenido de asbesto entonces uno lo que hace es registrar la presencia de esos materiales en cada uno de los lugares sea en equipo sea en los materiales de construcción sea en tubería sea en piso sea en pared sea en techo etcétera etcétera y uno siempre va a registrar esos materiales con el nombre que le corresponde pared noroccidental de la construcción tal si en este lugar se ubica el área tal o la dependencia tal y en lo posible se nombra la cantidad es decir se toma la medida de la pared 4x4 ah ese 4x4 es posible que tenga contenido de asbesto y se mira que ese material no esté con alguna deficiencia estructural o no tenga algún daño ¿por qué? porque es necesario que se haga una acción correctiva sobre ese material si nosotros sospechamos que hay asbesto en ese material pues simplemente lo que hacemos es decirle a la a la a la empresa señores pinten esa pared para encapsular ese material que posiblemente o sospecho tiene material de asbesto si es de pronto la construcción tradicional la construcción tradicional muchas veces es el ladrillo y está expuesto el ladrillo eso no tiene asbesto el ladrillo es arcilloso es material particulado que puede contener sílice más no tiene asbesto pero encima trae mampostería hay que mirar si esa mampostería que trae es pulverizable es decir es una pintura que se vuelve como polvo entonces es muy posible que esa pintura se tenga asbesto ¿por qué? porque hay una capa de asbesto y encima pintaron entonces es algo que tenemos que tener en cuenta entonces igualmente dentro de esa inspección nosotros lo que hacemos es mirar esa parte igualmente nosotros tenemos que asegurar que todo material o toda actividad que se haga con material con contenido de asbesto se haga de una manera correcta y aprobada no solamente por el gobierno nacional sino por entidades internacionales ¿esto por qué razón? porque nosotros en Colombia todavía no tenemos una reglamentación específica para el retiro o para el manejo de este tipo de material entonces es necesario que podamos asegurar que cualquier trabajo que involucre este material se pueda hacer de una manera adecuada y aprobada por los entes y en este momento se habla de minimizar la adquisición y el uso de materiales o equipos que puedan contener asbesto desafortunadamente en Colombia todavía tenemos equipos de los años 60 de los años 50 me he encontrado con calderas de los años 1930 que todavía funcionan y esas calderas muy posiblemente tienen dentro de su estructura contenido de asbesto entonces en este momento la idea es recomendar o sugerir porque no todas las empresas tienen el capital de hacer cambios estructurales en sus equipos es posible que nosotros podamos hacer una remoción como tratamiento curativo de esos asbestos entonces todo lo que esté dañado todo lo que esté fracturado todo lo que pueda pulverizarse en un momento determinado es un elemento que nos va a producir fácilmente polvo con fibra de asbesto entonces ahí es cuando nosotros tenemos que mirar si hay que removerlo o no hay que removerlo si es posible que se deterioren a futuro así nosotros lo estemos pintando en fin como es el material que estamos nosotros viendo en exposición es un material de construcción es un material de mantenimiento es un material que ha salido en una demolición etcétera 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 y ese asbesto lo que nosotros tenemos que hacer es encapsularlo si nosotros hemos removido en algún caso ese asbesto es necesario que nosotros envolvamos ese asbesto en un plástico que tenga un diámetro de 10 milímetros es decir ese plástico es grueso y hagan de cuenta que envuelven ese material como si fuera un regalo y después lo meten en una caneca como se dice metálica y sellada ¿para qué? para que pueda quedar totalmente encapsulada esa fibra que yo he removido entonces en este momento es lo que se hace sin embargo me he encontrado con que en muchos casos ese material lo están enterrando y lo entierran así como así o lo tiran en cualquier lado en los botaderos y eso sí es grave porque estamos contaminando el medio ambiente el muestreo pues lo podemos hacer a nivel de sacar muestras en masa es decir cogemos más o menos dos pulgadas de muestras para llevar al laboratorio y que nos las analicen podemos tomar muestras de aire ambiental o muestras personales para saber si la persona se está contaminando con este material eso se hace con unos equipos como que nosotros denominamos bombas de alto flujo se calibran con un calibrador específico para calibrar las bombas y saber qué tanto yo tengo que tomar de aire en estos filtros están viendo la filmina en tipos de muestra entonces vemos la 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 el cómo recogemos una muestra de material cómo se hace un recogimiento de muestra estacionario y uno personal y fíjense que siempre tenemos un una vestimenta especial esto no se hace con una vestimenta común y corriente tenemos que tener una vestimenta y si se dan cuenta cuando estamos recogiendo las muestras en masa como estamos quebrando material podemos estar trabajando con un traje de auto autocontenido y adicionalmente tenemos los guantes y el traje sellado esto no lo hace cualquier persona entonces hay que tener mucho cuidado con eso y las muestras personales se coloca un filtro entonces tenemos una bomba esa bomba es una bomba de alto flujo que se calibra normalmente dependiendo de la actividad que se esté desarrollando podemos tomar una muestra corta como podemos tomar una muestra larga y esas muestras se toman con este filtro que tenemos aquí al lado que es un filtro especial donde lo que quitamos es la base del filtro el filtro es un filtro que me va a absorber con D no absorber cuando yo hablo de absorber con B es como si estuviera traspasando una lámina cuando hablo de absorber con D es que queda el material pegado a esa lámina entonces lo que sucede con este filtro es que por aquí va a entrar el aire porque la bomba está conectada donde está el pitoncito rojo va a estar conectada con un cable y la bomba se pone a funcionar para que absorba aire el aire pasa por el filtro y las fibras van a quedar normalmente pegadas en el filtro que queda en esta zona blanca y eso es lo que se manda analizar entonces fíjense que el filtro tiene dos tapones tiene una unas tapitas de portafiltro una base y en el en la parte blanca es donde vienen los soportes de filtro y el filtro que es una membrana esa membrana es la que me analizan en el laboratorio mediante algunas técnicas entonces que sucede esa fibra que yo les comento ese filtro lo sacan del portafiltros y la las muestras dependiendo de lo que yo vaya a analizar yo lo hago mediante métodos específicamente en NIOSH todo lo que analiza de lo que se analiza a nivel químico siempre nos lleva a esta entidad que se llama NIOSH así yo haga la muestra en Austria en Francia en Inglaterra todos los métodos me llevan a NIOSH estos métodos son utilizados para hacer los análisis de las muestras en masa que son las muestras que les mostraba yo inicialmente que se recogen en unas bolsitas y se analizan mediante este método que es el 9002 que es un análisis de microscopía óptica con luz polarizada es un microscopio de alto de alta capacidad que utiliza una luz polarizada y la persona que está viendo el filtro cuadriculiza el filtro en milímetros se acuerdan que yo les decía que a nivel aerodispersión se podían ver fibras por cada milímetro aquí es donde utilizamos esa técnica por cada milímetro contamos las fibras y ese muestreo después con la luz polarizada dependiendo del color que tenga esa fibra me van a identificar si es crisotilo si es crocidolita mosita etcétera eso en cuanto a muestras en masa en cuanto a muestras que ya se toman en aire que son las muestras estacionarias o las muestras personales eso se hace por microscopía de transmisión electrónica y se utilizan unos filtros especiales que era lo que yo les decía anteriormente que son hechos de membrana ester de celulosa con un diámetro de entre .45 y 1.2 micrómetros y se utilizan en ese en ese recipiente que se llama cassette conductor entonces ¿qué sucede? en esa microscopía de transmisión electrónica lo que me van a indicar es cuánta cantidad en peso en partes por millón o en litros por centímetro cúbico puede estar absorbiéndose en ese filtro o puede estar absorbiendo el trabajador si no llega a tener los elementos de protección adecuados ahora esos análisis me dan unos resultados que yo comparo con los valores límite umbral o como llamamos aquí en Colombia permisibles que son emitidos por la ACGIH la ACGIH está reglamentada en Colombia mediante la resolución 2400 artículo 154 ahí me dice que yo tengo que utilizar los valores umbrales o límite umbral sugeridos por la ACGIH en nuestro caso ese valor umbral es de 0.1 fibras por centímetro cuadrado fracción respirable por eso aparece esta F acá ahora estos valores que están dados por esa empresa esa entidad a nivel internacional que es la ACGIH son valores que se utilizan para exposiciones de una semana que tiene 48 40 horas en Colombia nosotros nuestra semana laboral es de 48 horas a 60 horas entonces dependiendo de la de la del horario que nosotros estemos monitoreando nosotros hacemos algo que se llama una corrección sobre el valor que nos está dando ACGIH ACGIH maneja 40 horas nosotros manejamos 48 horas por ejemplo entonces nosotros hacemos esa corrección que es lo que llamamos TLB TWA bajo una un factor de corrección que se llama brief escala ahora hay una anotación dentro de ese librito que se que dice que ese asbesto puede producir nemoconiosis cáncer de pulmón o mesotelioma que eso ya ustedes lo vieron y hay una observación esa observación me dice a mí que ese compuesto está catalogado como carcinógeno tipo A1 es decir que es confirmado que produce cáncer en humanos igualmente si yo voy a la IARC igualmente voy a encontrar que eso es categoría 1 hoy en día estamos manejando sistema globalmente armonizado puede ser categoría 1A también bajo sistema globalmente armonizado en otras palabras el producto es carcinógeno para humanos pasamos finalmente a la próxima filmina que son las medidas de control que normalmente utilizamos para este tipo de material esas medidas de control estamos hablando de eliminación de peligros reducción o sustitución de ese material es decir si encuentro tejas de asbesto entonces ya voy a colocar tejas de celulosa que es lo que normalmente se está produciendo acá en Colombia desde hace unos 20 años si son paredes igualmente se pueden en vez de utilizar ese drywall voy a utilizar esas paredes de celulosa hay unos controles de ingeniería normalmente los controles de ingeniería tienen que ver con ventilación sea de tipo general o sea de tipo localizado por aspiración y esto normalmente se utiliza en máquinas que puedan llegar a producir algún tipo de aire que dañe su estructura entonces se puede utilizar este tipo de ventilación igualmente para la protección de las máquinas normalmente se hacen enclavamientos y cerramientos para que ese material con contenido de asbesto no se dañe lo que les explicaba yo de las tuberías de agua o las tuberías de vapor cuando vea yo eso expuesto yo lo que tengo que recomendar es hombre encapsule ese material ¿cómo lo puede encapsular? utilizando metal o aluminio como viene hecha la tubería o en el caso por ejemplo de que sea un tanque muy antiguo que es posiblemente que sus paredes tengan asbesto yo lo puedo encapsular con madera eso hace que no vaya a producirse mucha polvo mucho polvo con contenido de asbesto en el medio ambiente hay unos controles administrativos esos controles administrativos tienen que ver con señalización instalación de alarmas procedimientos de seguridad protocolos manuales de seguridad prácticas de trabajo inspecciones a que a los equipos máquinas instalaciones etcétera y finalmente todo lo que tiene que ver con elementos de protección personal el manejo de asbestos es un manejo muy sensible por lo tanto nosotros tenemos que utilizar los elementos de protección personal adecuados con esto pues finalizo la presentación cualquier pregunta estoy disponible ingeniero Álvaro González muchísimas gracias ha sido muy enriquecedor la presentación y si hay bastantes preguntas una de las preguntas es acerca de qué tipo de mascarillas qué tipo de código de mascarillas deben ser usadas cuando trabajamos con asbesto por ejemplo en talleres mecánicos con el tema de frenos o con remoción de tejas o cosas por el estilo bueno normalmente cuando nosotros estamos manejando producción el caso por ejemplo de los talleres donde manejan asbesto utilizan una mascarilla de media cara que es hecha en poliuretano y los filtros son filtros específicos para asbesto que dependiendo de las empresas tienen una serie un ejemplo 3M utiliza series 9001 y 9002 en otros casos cuando nosotros estamos manejando asbesto en tiempos inferiores a media hora podemos utilizar lo que se denomina caretas de libre mantenimiento que son las desechables lo que llamamos caretas desechables que son las famosas FFP3 esas caretas son muy adecuadas sobre todo cuando las exposiciones son cortas pero son desechables igualmente en estos días están utilizando en algunas industrias a raíz del COVID-19 este tipo de caretas porque se ha demostrado que son caretas bastante eficientes contra los virus también entonces esas caretas son bastante eficientes para este tipo de trabajos eso quiere decir que mascarillas tipo N95 y quirúrgicas no sirven para asbesto no para nada solamente las que son FFP3 única y exclusivamente eso traen hasta una como una valvulita en la parte delantera en algunos casos o dos válvulas al lado entonces esas son las únicas máscaras que nos pueden utilizar podemos utilizar para asbesto no más y las que les comento 9001 de 3M en muchos casos o 9002 dependiendo de lo que les diga el asesor que les vende porque la idea es que sea una persona idónea que les esté vendiendo ese material para sus elementos de protección personal otra pregunta muy interesante es acerca de qué tipo de afectación o si es nocivo para todos los conductores o usuarios o los peatones el asbesto que hay en los frenos de los carros bueno en este momento no hay evidencia científica como tal si sin embargo debemos tener en cuenta que el asbesto de los frenos cuando se frena un carro se pueden producir fibras de asbesto sin embargo mediciones que se han realizado en varios lados del mundo demuestran que no es no es dañino digámoslo así porque lo que se está produciendo cuando hay roces es muy bajo pero que puede llegar a producir alguna enfermedad a largo plazo muy posiblemente si fijémonos que a nivel ambiental normalmente se habla de material particulado en general pero ese material particulado a nivel ambiental no se está identificando si es sílice o si es una fibra de asbesto o es otro tipo de fibra solamente se habla de una medición a nivel ambiental de material particulado pero no se sabe cuál es entonces yo yo Álvaro González diría que podría caber la posibilidad de que haya asbesto en el medio ambiente es posible y que pueda acarrear enfermedades después de 40 años es muy posible pero no tengo evidencia científica en este momento para decir eso es real ¿cuál es la fecha a partir de la cual las tejas de eternidad ya no usan asbesto? bueno la fecha no la tengo clara sé que hace cuatro dos cinco o seis años cerraron la última planta no doy nombres pero sí soy consciente de que ya en Colombia no se produce asbesto para Texas sin embargo uno encuentra en ¿cómo es que se llaman? en los sitios donde venden material de construcción en los ferreterías y todas estas depósitos uno puede llegar a encontrar todavía inventarios de tejas con asbesto y esas tejas nuevas normalmente traen lo que les decía yo un sello en color rojo o color verde que dice contenido de asbesto 15% o 10% o 20% eso todavía lo vemos en este momento pues todavía falta mucha cultura con respecto a este material entonces vamos a encontrarnos de todos con con sitios donde están vendiendo este material porque son inventarios pero ya está prohibido desafortunadamente la ley ya está hecha y a partir del primero de enero del 2021 nos dice que no podemos comercializar no podemos producir el asbesto no nos está diciendo que podemos utilizarlo porque lo estamos utilizando lo que les comentaba no podemos prohibir el uso porque hay muchas casas que todavía traen asbesto edificios en sus techos traen asbesto en los sistemas de aire acondicionado centrales es normal que se utilicen revestimientos térmicos en asbesto no normalmente el revestimiento que traen los los sistemas de ventilación de aire lo que nosotros conocemos como aire acondicionado o ventilación extractiva con recondicionamientos de entrada y salida casi siempre lo que traen es un revestimiento o en fibra de vidrio o en lana mineral en la mayoría de los casos que yo he visto traen es una lana mineral esa lana mineral normalmente es de color amarillo pero en aire acondicionado porque no utilizamos asbesto porque nosotros no tenemos altas temperaturas lo que estamos haciendo es enfriar aire entonces difícilmente ustedes van a encontrar que se esté manejando asbesto en este tipo de sistemas en este momento existe en Colombia alguna firma especializada en demolición o cambio de tejas y demás material que contengan asbesto yo personalmente no conozco ninguna todas las que conozco son extranjeras de Austria Australia de Estados Unidos sé que muchas de estas empresas pues tienen sus trabajadores porque normalmente las empresas que yo conozco son traídas por empresas multinacionales acá Colombia para erradicar asbesto sé que hay una empresa en Brasil esta empresa la conocí hace dos años que hizo un cambio en una empresa colombiana hizo un cambio de unos equipos y cuando hizo el cambio nos llamaron o me llamaron a mí para hacer mediciones de asbesto antes durante y después de que habían removido ese equipo pero era una empresa brasileña es lo más cercano que conozco yo personalmente aquí en Colombia no conozco empresas especializadas casi que es que 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 puedo asegurar que todas las empresas que conozco tienen un registro de la EPA de Estados Unidos y las personas son especializadas en Estados Unidos por la organización EPA que es la organización encargada de asbestos allí otra pregunta es recomendable hacer limpieza de las tejas normalmente se llenan de colores negros y verduzcos para limpiarlas si es posible normalmente lo que se hace es una limpieza que no sea abrasiva es decir que no que no raspe la teja porque al raspar la teja yo estoy quitando los recubrimientos ese 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 mugre negro es normalmente son hongos que se están produciendo por el tiempo y el verdoso normalmente es musgo entonces lo que uno hace es limpiar con agua y jabón hagan de cuenta una limpieza normal agua y jabón y va quitando esa remoción de de hongos y de y de musgo que se puede producir en las tejas eso sería lo más recomendable nunca utilizar elementos abrasivos porque van a deteriorar el recubrimiento que tiene el asbesto y lo que podemos es causar un daño en el material y causar material fibroso de asbesto para esa limpieza sería posible utilizar agua presión si es posible si es posible porque esa presión no 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 me va a fracturar digámoslo así el material si normalmente si uno mira la teja fijamente o con una lupa la teja tiene como huequitos o sea y hay como intersticios digámoslo así entonces no creo que vaya a ver una un daño mayor eso sí ahí es que controlar la presión del agua porque podríamos romper la teja si pongo una presión muy alta fácilmente puedo quebrar la teja o puedo de pronto deteriorarla si démonos cuenta que me refiero con eso el caso de las lluvias cuando cae granizadas me deteriora la teja pero si cae una lluvia fuerte lo que hace es limpiarme la teja ingeniero muchísimas gracias ya no tenemos más preguntas